Dos años de obras han permitido construir una nueva nave y renovar toda la maquinaria para fabricar papel de alta seguridad. La fábrica de la moneda de Burgos ha incrementado en un 50% su capacidad de producción. En velocidad, por ejemplo, formatos de papel, que puede hacer más formatos de papel, trabajar con todo tipo de hilos, e incluso en el futuro algo que la antigua máquina no podía hacer, que era otro tipo de papel que no sea de algodón. Desde aquí sale papel moneda para España, Grecia, Bélgica, Nigeria, y recientemente se ha captado también como cliente a Filipinas gracias a esta inversión. El reto tecnológico que tienen en estos momentos las fábricas de papel, y la nuestra no es una excepción, es que al papel se le están cada vez integrando más elementos de seguridad. Con lo cual, cuando el papel llega a la imprenta para hacer el billete, ya tiene muchísimos elementos de seguridad. Papel que ya sale provisto de sus correspondientes marcas de agua, pero también otro tipo de documentos oficiales. Sale papel de alta seguridad, fundamentalmente para hacer billetes de banco, y también sale otro tipo de papel, por ejemplo, el papel para hacer pasaportes, también sale de esta fábrica, y hay otro tipo de papel de media seguridad que es necesario, tanto para otros países como para nuestras imprentas en Madrid. La nueva máquina tiene capacidad para producir anualmente 3.300 toneladas de papel de alta seguridad.